Porque ellos tienen una estructura organizada de hace muchos años. Y hablaba por ahí fuera del micrófono con gente de la organización que tiene muchos campeonatos recorridos. Y es muy difícil comparar con México que tiene 200 partidos para llegar a este torneo con un equipo como cualquiera del Caribe o como nosotros que apenas iríamos a juntar 50-60. Entonces es complicado. Por eso digo, ¿por qué son candidatos? Porque tienen infraestructura. Analicen jugador por jugador en México, ¿cuántos de ellos son jugadores de primera división pagados con una remuneración alta? Hay un porcentaje muy alto. Entonces yo hablo a las claras de quiénes son los que realmente tienen que ponerse el título ese de candidato. Bueno, yo no le esquivo y lo dije también, que por anfitriones tenemos la obligación de hacer un buen torneo, que esperamos estar a la altura, que queremos clasificar, la ilusión la tenemos viva. Hoy el paso que dimos fue muy importante y le voy a decir algo que repito siempre. Esto no es como empieza, esto es como termina. Así que le agradezco mucho por estar y vamos a tratar de seguir mejorando día a día. Buenas noches. Muchas gracias.